Hola Pixellers, traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar a Chucky Para este dibujo vamos a necesitar lápiz de color negro, gris, azul, verde claro, rojo, rosado, naranjo y naranjo más claro Este dibujo tiene 38 cuadrados de alto y 22 cuadrados de ancho Comenzamos saltándonos 10 cuadrados de izquierda a derecha Y desde el cuadrado número 11 vamos a hacer 4 en horizontal con color negro Abajo a la derecha 3 en horizontal Abajo a la derecha 2 en horizontal Abajo a la derecha 1 Abajo a la derecha 2 en vertical Abajo a la derecha 3 en vertical Abajo a la derecha 6 en vertical Abajo a la izquierda 2 en horizontal Arriba a la izquierda 4 en vertical Abajo a la derecha 2 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 en vertical en horizontal. Arriba a la izquierda, 4 en horizontal. Abajo a la izquierda, 1. Arriba a la izquierda, 1. Abajo a la izquierda, 2 en vertical. Abajo a la izquierda, 2 en vertical. Abajo a la izquierda, 4 en vertical. Abajo a la izquierda, 2 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 en vertical. Abajo Arriba a la derecha, 2 en horizontal Abajo a la derecha, 1 Arriba a la derecha, 2 en diagonal Guiándonos de este cuadrado, abajo a la derecha, hacemos 1 Abajo a la izquierda, 2 en diagonal A la derecha, 2 en vertical Nos saltamos un cuadrado a la izquierda y hacemos 2 en vertical Abajo a la derecha, 9 en vertical En esta línea que hicimos, vamos a contar 2 de abajo hacia arriba y a la derecha hacemos 1 Arriba a la derecha, 8 en vertical A la altura de este cuadrado a la derecha hacemos 1 A la altura de este cuadrado a la derecha vamos a hacer 4 en vertical A la altura de este cuadrado a la izquierda, 1 En esta línea vamos a contar hacia abajo 2 Y a la derecha hacemos 2 en horizontal En la línea de abajo hacemos estos 10 en horizontal Arriba a la derecha, 3 en horizontal Arriba a la derecha, 3 en horizontal En esta línea contamos 1, 2 y abajo hacemos 1 Guiándonos de este cuadrado, arriba a la derecha, 2 en horizontal A la altura de este cuadrado arriba 1 Retomamos este cuadrado y abajo a la derecha hacemos 2 en vertical Abajo a la derecha, 1 Abajo a la derecha, 2 en vertical Abajo a la izquierda, 2 en horizontal A la altura de este cuadrado a la derecha, 1 Abajo a la derecha, 2 en vertical Abajo a la izquierda, 2 en horizontal Arriba a la izquierda, 2 en vertical A la altura de este cuadrado, a la izquierda, 1 Arriba a la izquierda, 2 en vertical Abajo a la derecha, 2 en vertical Abajo a la derecha, 2 en vertical Abajo a la derecha, 5 en vertical Abajo a la derecha, 5 en vertical Abajo a la derecha, 7 en vertical Abajo a la derecha, 2 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 en vertical a la izquierda 7 en vertical a la altura del último cuadrado a la izquierda 5 en horizontal a la izquierda estos dos en vertical arriba a la derecha 1 arriba a la derecha 7 en vertical arriba a la derecha 5 en vertical arriba a la derecha 2 en vertical a la altura de este cuadrado a la izquierda 3 en horizontal a la altura de este cuadrado a la derecha 3 en horizontal a la altura de este cuadrado a la izquierda 3 en horizontal en esta línea vamos a contar 4 hacia la derecha nos saltamos 2 cuadrados hacia arriba y hacemos 3 en horizontal en esta línea vamos a contar hacia abajo 2 nos saltamos 2 a la derecha y hacemos 2 en horizontal abajo hacemos 2 en horizontal en esta línea contamos 2 hacia abajo nos saltamos 2 cuadrados hacia la izquierda y hacemos 2 en horizontal abajo 2 en horizontal y pintamos y pintamos gracias a Sarai e Isaac por habernos pedido el dibujo del día de hoy les cuento que mañana vamos a estar en directo en YouKnow estén muy atentos de nuestras redes sociales y también de las pestañas de comunidad porque por ahí les voy a estar compartiendo el enlace mañana a las 20-30 horas de Chile vamos a estar ahí compartiendo con ustedes conversando respondiendo todas sus preguntas estoy muy ansiosa y también en la cajita de descripción del video les voy a dejar el enlace a mi perfil de YouKnow para que vayan y se unan con el naranjo más oscuro vamos a marcar este cuadrado abajo a la derecha 2 en horizontal abajo a la derecha 2 en horizontal abajo a la derecha 2 en horizontal a la altura de este cuadrado a la izquierda marcamos 1 abajo a la izquierda 2 en horizontal abajo a la izquierda 2 en horizontal abajo a la izquierda 2 en horizontal abajo a la izquierda 1 y pintamos con el naranjo más claro vamos a pintar las manos y la cara con el lápiz azul vamos a guiarnos por esta línea y vamos a contar 2 hacia la derecha y abajo hacemos 2 en vertical a la altura de este cuadrado vamos a hacer 1 a la derecha arriba a la derecha 1 abajo a la derecha 1 arriba a la derecha 1 arriba a la derecha 1 abajo a la derecha 1 abajo a la derecha 1 marcamos toda la línea de abajo en horizontal continuamos marcando estos 2 en horizontal en esta línea vamos a contar 1,2 y arriba vamos a hacer 2 en vertical en esta línea contamos 1,2 y arriba marcamos 2 en vertical continuamos marcando estos 3 en horizontal acá también marcamos 3 en horizontal y ahora pintamos con el lápiz rojo vamos a marcar estos 2 en vertical marcamos estos 2 en horizontal nos saltamos una línea hacia abajo y marcamos 2 en horizontal marcamos estos 2 en vertical y estos 2 en vertical marcamos acá 2 en vertical a la izquierda 2 en vertical y a la izquierda 1 arriba a la izquierda 1 arriba a la izquierda 1 abajo a la izquierda 1 continuamos con estos 2 en vertical a la derecha 2 en vertical a la derecha 1 a la derecha 1 arriba a la derecha 1 arriba a la derecha 1 abajo a la derecha 1 abajo a la derecha 1 marcamos estos 2 cuadros y pintamos con el lápiz verde claro marcamos estos 2 en vertical estos 3 esta parte del brazo estos 2 en vertical estos 2 en vertical y pintamos con el rosado con el rosado vamos a marcar este cuadrado y estos 2 en horizontal y pintamos y con el gris vamos a pintar esta parte y así quedó nuestro dibujo del día de hoy si les gustó no olviden apoyar el video con un super pixelado a like y también compartirlo para que este club pixeler esta familia pixeler vaya creciendo más y más si alguno de ustedes juegan el pixelados obi mandenme una captura de pantalla y los voy a estar saludando en los próximos videos muchas gracias pixelers por estar aquí en un nuevo video y nos vemos la próxima amigos los quiero mucho chau 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 chau